Estas cuatro personas, los portadores. Vamos a conversar de inmediato a través del hilo telefónico con el doctor Marco Almerí. Él es médico especialista en salud pública, que nos va a dar los detalles que todo el resto de la población necesita saber para prevenir. Y que esta terrible enfermedad que ya ha matado a muchas personas en el Asia, incluso también se ha reportado en otras partes del mundo, termine generando también una serie de causas críticas en nuestro país. Doctor Almerí, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Buenas tardes a usted y a todos los televidentes. Doctor Almerí, gracias por sus comentarios y por favor explíquenos, debemos de preocuparnos por estos cuatro casos o cuatro posibles pacientes con el coronavirus. ¿Qué debemos hacer el resto de la población? Bueno, yo sí creo que deberíamos preocuparnos, porque esta enfermedad es altamente contagiosa, porque conforme han pasado los días hemos visto que se ha difundido a muchos países del Asia, ya llegó a la parte de América, también a Europa, de manera que sí es para preocuparse. Lo otro es que para hacer el diagnóstico de esta enfermedad necesita solo una, y solo una prueba, se llama PCR, o reacción en cadena de la polimerasa. Ya. Esta prueba demora entre cuatro a seis horas. Ah. Es una prueba rápida. Ya. Que en el caso del Perú, hace cuatro días la ministra presentó en el Instituto Nacional de Salud, dijo que tenía los equipos necesarios y suficientes como para poder realizar rápidamente este diagnóstico. Me llama la atención que pida tres días. Yo estoy sospechando que las muestras de hisopado lo van a enviar al extranjero, donde van a hacer la prueba, y desde allí nos enviarán la respuesta. Por eso los días de demora. ¿Perdón? Por eso los días de demora, ¿no? Los días de diferencia que la ministra ha especificado. Alta ha pedido tres días y me parece que es demasiado, porque esta prueba de PCR se hace en cuatro a seis horas. Y creo que los están enviando al extranjero para dar un resultado. Y ahí habría que pedirle que haya más celeridad y que ciertamente los reactivos lo traigan aquí al Perú, para las pruebas aquí en el Perú. Hace cuatro días dijo que el INE está preparado para ello, pero hoy vemos que no. Lo otro que quería decirle es, y es bueno que se lo diga la población, todos los casos de neumonía por coronavirus empiezan como un resfriado simple. Eso es importante, doctor Almeri, si me permito entonces. ¿Por qué? ¿Cómo podemos identificar que estamos contrayendo esta enfermedad? Primero, imagino, ¿estar en contacto con estas personas portadoras o no es necesario? ¿Ya podría estar en el ambiente? Bueno, estar en contacto es importante con una persona que tenga un resfriado, porque el medio, o sea, porque esto se ha probado que se contagia de persona a persona a través de gotitas de saliva, que nosotros esparcimos cuando tosemos, cuando estornudamos, incluso cuando hablamos. De manera que hay que evitar estar en contacto con personas que tengan esta enfermedad, sobre todo porque está probado también en estos días que un enfermo con esta neumonía de coronavirus contagia en promedio a 14 personas. Entonces, esto hace que nosotros ciertamente tengamos que tener mucho cuidado. ¿Cómo empieza? Empieza con un resfriado común, con un estornudo, empieza con dolor de cabeza. Entonces, posteriormente vamos a presentar fiebre que no es muy alta, 38, 38.5 grados centígrados. Posteriormente aparece un dolor muscular general y articular. Y luego comienza la dificultad respiratoria. Generalmente es allí cuando los pacientes acuden a las emergencias. Nosotros tomamos una radiografía y lo que encontramos es una neumonía rara. Es una neumonía que no se localiza en un sector de un pulmón, sino es una neumonía que invade todo el pulmón y ambos pulmones, provocando esa dificultad para poder respirar, para poder oxigenar la sangre, lo cual conlleva la muerte porque está tomado los dos pulmones. ¿Cómo puede, con los dos pulmones, tomado o respirar? Eso es imposible. Además, afecta a los riñones, lleva insuficiencia renal y por eso también es letal. Eso es interesante. Entonces, ¿y cuántos días más o menos toma la evolución de esta enfermedad? Desde que uno entre en contacto con la persona, para que aparezcan los síntomas, solo siete días. Pero para que se haga mortal, 14 días. Pero siete días en que aparecen los síntomas, ¿no? Así es. Y ahí uno puede decir, no, no tiene nada que ver, pero si he tenido contacto con alguna persona que acaba de llegar del extranjero, debería tomarlo yo ya como una sospecha. Como una sospecha. Ahora, el Hospital Casimir Ulloa es un hospital de emergencia. Así es. No es un hospital donde podamos tener a pacientes aislados. De manera que de repente... Por eso los han trasladado, tengo entendido, doctor Almería, al Hospital Dos de Mayo. Este centro de salud sí cuenta con mejores ambientes como para poder tratar ese tipo de casos. La verdad, no. Porque el Hospital Dos de Mayo es un hospital que también está saturado de pacientes. Pero además, en el Hospital Dos de Mayo, el personal médico no cuenta con ropa de aislamiento inverso. Cuando hace cuatro días la ministra presentó al Instituto Nacional de Salud como un centro preparado para el diagnóstico, mostró también los trajes con los que las personas del laboratorio iban a manejar o manipular las muestras. Era un traje que aísla completamente a la persona de las muestras, pero además también con mascarillas y también protectores oculares. Todos estos materiales son importantes para que el personal de salud no se contagie. Porque el personal de salud luego va a su casa. Ya hemos dicho que cada uno de ellos puede contagiar a 14 más. Entonces, yo creo que nuevamente nos agarran no muy bien preparados. Imagino que están haciendo mucho esfuerzo en que así sea, pero yo sí pienso, y por eso empezaba el diálogo con CES, diciendo que sí deberíamos estar preocupados porque eso nos tiene que motivar a estar preparados. Por ejemplo, a los cuidados de no estornudar frente a las otras personas, de lavarnos las manos, de no estar en contacto con personas que están con fiebre o con procesos respiratorios. Y en este caso, en el personal de salud, también el personal de salud tiene familia y tiene que cuidarse con el aislamiento inverso. Perfecto, doctora Almeri, muchísimas gracias por estas recomendaciones, por estos comentarios, que nos llevan entonces a reforzar los temas de higiene y de cuidado. Si es que estamos atravesando por algún tipo de enfermedad que tenga que ver con el sistema respiratorio y también acudir a un centro de salud, sobre todo si hemos tenido contacto con alguna persona que haya llegado del extranjero en los últimos días. Cuanto más se puede identificar algún tipo de enfermedad así tan contagiosa, de manera preventiva, lo antes posible, puede ayudar entonces a evitar que ese contagio se vuelva masivo, que es lo que queremos y esperemos también, como lo dice el doctor Almeri, que las autoridades del Ministerio de Salud estén tomando todas las garantías necesarias y todos los esfuerzos suficientes para evitar entonces también que esto se convierta en un problema de salud en el Perú.